y determinó rechazar la solicitud de traspaso de control efectivo de la empresa Nueva Telviva a la empresa Valencia Technologies. La ATT, para atender esta solicitud, ha realizado seis requerimientos de información, de información técnico-legal financiera, para poder establecer con media idealidad. Si esta empresa denominada Valencia Technologies tenía las condiciones, las capacidades y la idoneidad para poder administrar la empresa Nueva Telviva. En consecuencia, este ente regulador, el día de hoy, ha notificado el rechazo de la solicitud de transferencia de la empresa Nueva Telviva a la empresa Valencia Technologies. Esta decisión también va a ser sujeta de un control y fiscalización. La Comisión de Medio Ambiente en Potosí ha identificado 10 operaciones mineras sin...